Un suicidio masivo de ovejas tuvo lugar en Turquía, cerca de la ciudad de Erzincan, en el este del país. Según el pastor del rebaño, las ovejas atravesaban un tramo montañoso cuando una de ellas se lanzó al precipicio y toda la manada siguió su ejemplo. Ninguna oveja sobrevivió. La razón que provocó semejante conducta entre los animales sigue siendo un enigma.